Abandonado y sin acceso, así se encuentra el parque La Constitución de la Urbanización Vía del Norte, en Los Olivos. Los vecinos exigen la apertura inmediata, ya que se encuentra cerrado por más de cuatro años y solo se abre en ciertas ocasiones. A la vez, esta área verde se ha convertido en un lugar para drogadictos y delincuentes. Claro, muchos drogados vienen aquí, de nosotros, de esta zona no hay, pero vienen del fondo, de las invasiones o del otro lado vienen y se amontonan ahí, pues, por eso también está la seguridad. Porque han entrado piraños, así empezó hasta robar las casas, así. ¿Es peligrosa esta zona? Sí, un poco empezó, pero no sé, después la mayoría han querido y no sé más. La presidenta del Comité del Parque Constitución, Nancy Vázquez, asegura que estas rejas fueron colocadas en todo el perímetro del área para evitar que los propios vecinos ensucien el lugar. Yo leí el libro de acta, en la cual decía ahí en el libro de acta, de que todos los socios estaban de acuerdo de que se cerrara el parque. ¿Cuál era la razón? La razón era de que no cuidaban a Sara Verdes, los mismos socios, y eso fue por mayoría de acuerdo, ahí yo lo tengo el libro de acta. No es cosa mía, porque yo vengo recién a ser la presidenta, pero fui la gestora de la construcción de la Plaza Constitución. Asimismo, pidió al alcalde Felipe Castillo reabrirlo permanentemente y hacerle un adecuado mantenimiento. Mire, yo le pediría al señor alcalde la renovación de mis áreas verdes, para que mejore esta plaza, porque en verdad, desde que se ha construido, y son muchos años que se está diciendo, esas áreas verdes todavía no se han renovado. Yo quisiera eso, la renovación de las áreas verdes. En situaciones extremas como terremotos, este bien público sería un lugar seguro para refugiarse, por lo que urge su accesibilidad.